Un nombre frecuente de los realities de convivencia vuelve a sonar para entrar en la casa de gran hermano VIP, que abrirá sus puertas en la próxima temporada televisiva. Se trata de Alberto Linero, el militar que en 2006 se casó con otro militar en el Ayuntamiento de Sevilla vestidos ambos con el uniforme de gala. Si entro, quiero aportar normalidad a nuestro colectivo, y desechar las etiquetas y los estereotipos que la sociedad nos ha impuesto desde hace siglos, afirma sobre su posible participación Linero para el medio especializado en noticias LGBTIQ Talk Gator. En el mismo medio, el polémico militar que en 2010 denunció haber sido expulsado del ejército del aire, tras años de amenazas, abusos y proposiciones, explica que quiere aportar visibilidad a la homosexualidad porque, queda aún mucho por hacer trabajar el tema de las adopciones y la gestación subrogada y quitar el estigma de la sociedad sobre el VIH y seguir investigando los tratamientos para su cura y prevención. Aunque no se trata de una persona muy conocida, encajaría en el perfil del famoso que tira hacia el anonimato en la línea de Israel Lancho, Logan o Sergio Carvajal que suele incluir Telecinco en sus realities. Anteriormente, figuró en las quinielas para participar en Supervivientes 2016 y 2017. Jorge Javier Vázquez, presentador de GH VIP, tal como se conocía este viernes, Telecinco ha decidido apostar por Jorge Javier Vázquez como presentador de la próxima edición de Gran Hermano VIP, rol que habitualmente desempeñaba Jordi González. Este último ha compartido a través de las redes sociales que ultima los detalles de Hechos Reales, un nuevo programa que conducirá el Mediaset, con la crónica negra como eje, y que se estrenará después del Mundial. Mi nuevo programa ya tiene título, Hechos Reales, estrenamos en unos días, después del Mundial, una publicación compartida de Jordi González, arroba Jordi Igles, el 6 de julio, 2018 a las 6 y 49 PDT. ¡Gracias!